En algunos países europeos hemos visto que ha habido una evolución respecto de la visión sindical, una visión sindical más participativa y colaborativa con la empresa y que además ha mejorado la situación de los empleados, la situación de la organización y también ha reforzado el papel de los propios sindicatos. Yo cada vez que miro hacia Euskadi, desde la plataforma del Parlamento Europeo, veo una situación complicada y yo diría que casi a veces virulenta, protagonizada sobre todo por uno de los sindicatos que es ELA. ¿Qué visión tiene? ¿Cómo lo llevan? ¿Cuál es esta situación? Cuando leo esa colaboración que existe en otros países con los sindicatos en por de un objetivo común o demás, pues lo veo ciertamente con envidia. Yo creo que es evidente que el mundo económico ha cambiado, en la época de altos hornos y de ese tipo de fábricas pasó a la historia y en la medida que el mundo económico ha cambiado, en la medida en que vamos a un mundo industrial más avanzado, porque Euskadi desde luego no podemos vivir de ser un país de mano de obra, sino de ser un país en el que tengamos una industria que dé un valor añadido importante, pues en ese sentido las relaciones laborales tienen que cambiar también. Y nosotros llevamos impulsando un nuevo modelo de relaciones laborales ya desde hace un par de años, en el que hablamos de colaboración, en el que hablamos de formación, en el que hablamos de participación de los trabajadores en los objetivos de la empresa, en los que hablamos de una remuneración de acuerdo a la consecución de esos objetivos, etc. En definitiva, mucho más colaborativo. Entonces, chocamos con la política que tienen algunos sindicatos, como por ejemplo el que ha mencionado, que es el sindicato mayoritario aquí en el País Vasco, que basan toda su estrategia, y además lo dicen públicamente, pues en la confrontación, en la conflictividad, en la de que el mercado laboral sea un conflicto, cito frases textuales, en la que el mercado laboral es un conflicto permanente. O sea, me parecen estrategias completamente anacrónicas. O sea, nunca nos hemos contado para poder hablar de formación, que como he comentado antes, me parece que es un objetivo que tenemos que tener ahora, vamos, vital para poder afrontar esa era de cambio tecnológico, de afrontar esa industria 4.0, etc. Y nunca oímos una propuesta en ese sentido. Ni de igualdad. Sí, hablar de igualdad, sí, para hacer la bandera, pero tampoco sin hacer ningún tipo de propuesta. Ningún tipo de propuestas, con mensajes, por supuesto, más bien un poco demagógicos, pero sin ningún tipo de propuesta concreta. O sea, nosotros estamos hablando de la necesidad, ya no las convenientes, sino la necesidad que tenemos de que la mujer se incorpore a todos nuestros procesos productivos y que se incorpore en igualdad de condiciones. Sin ninguna duda, vamos. Gracias. 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 Gracias.